Me levanto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no le mintió a Biden. Sin embargo, Biden está molesto. Biden está fúrico y Biden no está de acuerdo. No está de acuerdo en que los mexicanos sean autosuficientes. Deja tú autosuficientes, que le vendan a los extranjeros. Deja tú que le vendan a los extranjeros, que sean los intermediarios. Deja tú que sean los independientes, que le venden a los extranjeros y también los intermediarios, también los dueños de la producción. Deja tú bla, bla, bla. Que México no le rinda cuentas a los extranjeros. Biden no está a gusto, no está cómodo. Y el hecho es bien sencillo. La verdad es que con justa razón. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en la mañanera hizo mención que iba a presentar la famosa gasolinera del bienestar. estaba haciendo cuentas y esto es un negocio más rentable de lo que parece para nosotros los mexicanos, porque nosotros vamos a estar pagando la producción y la creación de los refinados de esta misma. la extracción del petróleo, los salarios, los activos, los pasivos, las nóminas, todo. Y luego el transporte a la refinería, luego la refinación, los salarios, bla, bla, bla. Y luego el transporte a la despachadora, la famosa gasolinera del bienestar. estaba haciendo cuentas y en la zona sur de México la rentabilidad de este proyecto va a ser alta, extremadamente alta, sobre todo por el hecho de que algunas empresas se van a ir a trabajar a la zona sur de México. del Istmo para abajo. Y esto claramente genera mayor rentabilidad a las mismas empresas al requerir materia prima para la energía, como lo es la gasolina y sus derivados, más barata. en principio, la gasolinera del bienestar que se coloca en la zona sur de México, en Campeche, es el proyecto, es el inicio de un proyecto monumental, donde todo aquel que viva o tenga su negocio allá en la zona sur, le va a salir muy barato y muy rentable el estar allá, el invertir allá. Por el tema de los aranceles, de los impuestos, de los desarrollos, del turismo, del fomento del mismo, de la capacidad de movilidad de las mercancías a través de una banda transportadora, el famoso Istmo, el tren interoceánico, la capacidad de tener acceso a las mercancías de los extranjeros que antes solo pasaban por el canal de Panamá. Una lista impresionante, el presidente hizo mención que iba a entregar una pequeña despachadora. Cuatro, dos bombas, cuatro trabajadores, uno por lado, dos trabajadores, dos trabajadores, un gerente, un contador y ya. Pero este es el inicio del todo. Si esto se consolida y empieza a dar movilidad a diferentes despachadoras, a diferentes zonas, se empiezan a desplazar estos proyectos y empiezan a dar resultados en la zona sur de México, pues no va a haber competencia en el mercado. ¿Por qué? Porque ya lo dije, el producto, la creación, la refinación y la transportación será dependiente del Estado. O sea, sé que la puedes vender a lo que te sale producirla y entregarla, sin ganarle ni un centavo. El que quiera comprarla del extranjero que la compre. Nomás eso sí, ahí sí le vamos a tener que ganar. Ya lo hemos mencionado. Entonces, Biden explota. No es justo, no es justo que me saquen del mercado. Ahí yo quiero estar, dicen, dicen los norteamericanos. Es importante, importante como norteamericano estar en todos lados. Lástima que el presidente no les avisó. Lástima que el presidente no les mencionó que este proyecto es solo de los mexicanos y los mexicanos son los únicos que tienen acceso a la inversión. Porque obviamente, a menor... ¿Cómo decirlo sin sonar tan fuerte? Porque luego por ahí aparecen de repente unos derechosos que dices, ¡ay, nanita! A mayor competencia, como dicen los oligarcas, a mayor, a menor, a menor competencia, a mayor facilidad de estipular el precio en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si solo es Pemex del bienestar, gasolinera del bienestar, en la mayoría de la zona sur de México, se puede fijar un precio, un precio, un precio competitivo. Estábamos haciendo cuentas, mi hermano y yo. Y no te voy a mentir. Yo auguro 17 pesos el litro. Restándole el IEPS, restándole la ganancia y restándole los intermediarios con sus ganancias. Yo auguro 17 pesos. Que va a estar costando el litro en dicha despachadora. Si esto da resultados, damas y caballeros, vamos a tener bienestar para rato. Y del sur hacia el centro. Y del centro hacia el norte. Solo hay que cuidar. Hay que cuidar el proyecto de la cuarta transformación. Nada más. Darle continuidad. El presidente se está vendiendo un tiro muy, muy caliente con los de enfrente. Biden está molesto. Dice que no es justo, que no lo estén invitando a la repartición de pastel. Es mi pastel, yo sabré a quién le doy. Es mi fiesta, es mi pastel, es mi casa, es mi cumpleaños. Si no te invité, significa que... Pues yo creo que la invitación se perdió en el camino, ¿no? Pero bueno, velo del lado amable. Te vamos a invitar a los negocios con los extranjeros. Nomás en mi territorio no. Ahí sí no. Ahí sí no. Tienes todos los beneficios de que tú y yo podamos venderle nuestra materia prima a los europeos. Pero tú no me puedes vender mi materia prima. Mi propia materia prima. Ya lo dijo el presidente varias veces. Hoy lo vuelvo a mencionar. Ayer lo volvió a decir. Es necesario una nueva refinería. Porque lo que se viene no es soberanía energética. Lo que se viene es entrarle al mercado y venderle a los extranjeros competencia en el globo. Que no hay suficiente, México tiene. Que no hay precios competitivos, México los tiene. Que ya se van las gasolinas. Pues sí, pero mientras son peras o manzanas, estas mismas, estas mismas gasolinas sirven. Y se necesitan. Y bueno, si ya no se van a utilizar, pues qué mejor, ¿no? Venderlas a tiempo antes de que después no valgan ni un centavo. Digo como dato, ¿no? Porque de repente salen ahí economistas a decir que ¿por qué? ¿Por qué es que estamos utilizando algo que ya va a salir del mercado? Pues con más razón. Ahorita es el momento. Deshacernos de las mercancías antes de que pierdan su valor. Y aprovechar, ¿no? Aprovechar la vuelta. Que ya van de salida. Ya van de salida. Al igual que la oposición. Por cierto. Recuerda, muy importante. Una boleta. Dos de junio. Y nada más. Lance. Comodato. Comentarios.